Hoy estamos visitando el Centro de Salud Provincial Independencia en el marco de esto que es acercarnos al territorio, acercar la vacuna a la gente. Vos sabés que ya superamos el millón 100 mil de primeras dosis, esto es más del 30% de la población vacunada y es el 85% de la población objetivo, un número importante. Pero de ese 85% hay un 15% que estamos buscando si tiene que ver con falta de accesibilidad, de información y demás. Como en los centros de salud nosotros tenemos población adcripta, es decir, población a la que atendemos, que sabemos que es o mayor de 60 o que tiene una comorbilidad, entonces trabajamos toda la semana pasada ya en identificarla, en hacer el rastrillaje, buscarlos, inscribirlos a los que por algún motivo no se habían inscrito y en esta semana ya estamos vacunando en todos nuestros centros de salud. Es importante porque llevar la vacuna a la gente, es accesibilidad. El ritmo es bueno, estamos en 35 mil vacunas por día, esto lo podemos acelerar más, de hecho durante esta semana teníamos vacunas hasta el día jueves, pero bueno, estamos ilusionados con los dichos de nuestra Ministra de Salud Nacional, Carla Bisotti, de la llegada de vacunas en esta semana, lo cual nos va a permitir acelerar aún más el ritmo y seguir así. Vos sabés que estamos vacunando de lunes a lunes, eso es un gran agradecimiento, un gracias enorme a los equipos de salud porque han vacunado sábado, domingo, el día del padre, ayer lunes feriado, esto es lo que nos permite llegar a estos números de vacunación tan altos. Y esta semana estamos llegando a los 45 años sin comorbilidades, o sea que estamos en la franja de 45 a 50, así que a partir del fin de semana entendemos que ya estaríamos vacunando entre 40 y 45, vamos por quinquenios, sin comorbilidad, por supuesto a la vez, hay algún porcentaje de gente que no se anotó por distintos motivos, si un mayor a 60 se inscribe, nosotros inmediatamente lo turnamos, o alguien con una comorbilidad que no se había inscrito, lo vacunamos también. Toda la semana pasada estuvimos colocando segundas dosis de Sputnik, quien haya perdido el turno por algún motivo, se puede dirigir a la rural con su turno perdido, su dosis está guardada. Estamos esperando, por supuesto, arribo de nuevas segundas dosis. Quiero llevar a la población esta tranquilidad. Nosotros aquí en la provincia de Santa Fe estamos respetando este periodo de los tres meses, quienes cumplieron los tres meses han recibido ya su segunda dosis, tanto de AstraZeneca como de Sputnik 2. Ahora, por supuesto, esperando un nuevo arribo de Sputnik 2 para inmediatamente colocarlas.